Estamos grabando a la Shadow La actriz Mónica Sánchez, de 53 años de edad, habría encontrado nuevamente el amor en el músico y escritor argentino llamado Daniel Sacro, de 42 años Contra la risa ilegal y al terror, tu última risa Esta noticia fue compartida por el programa Amor y Fuego El espacio de Peluchín y Gigi captaron a la pareja entrando en el departamento de la actriz luego de la presentación del argentino en un local nocturno Como se aprecia en las imágenes, la actriz peruana y el músico habrían pasado toda la noche juntos, pues él recién se retira del hogar de ella en horas de la mañana Acá ya estamos terminando la grabación, está la Shadow, pero ahora es Mónica Mónica, la Shadow, la Shadow Oye, Nikita Estamos grabando a la Shadow Daniel Sacro es un músico, escritor y publicista argentino que radica en nuestro país desde hace varios años Sé que te encontraré despierto De acuerdo al programa de espectáculos, la Charito de Al Fondo Hay Sitio y su supuesto novio tendrían varios meses de romance Pues hasta viajaron juntos a Argentina en marzo de este año, donde se lucieron por las calles de Buenos Aires Mónica Sánchez no comparte mucho sobre su vida privada en redes, por lo que muchos fans pensaron que estaba soltera Sin embargo, su corazón ya tiene dueño desde hace algún tiempo Estamos grabando a la Shadow Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break